En otro tema, y bueno, por ahí vamos poniendo todos estos temas sobre la mesa de diálogo, Sofía escribe en su columna, parece que es en el Universal, a ver, déjenme ver si... Sí, creo que es en el Universal, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba en contra del llamado Plan B de reforma electoral, porque él dice que hay peligro en que decidan las mayorías. Se suma a esta estrategia ya anunciada desde el PAN por el propio Marco Cortés, presidente nacional del PAN, de que van a impugnar el Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice en sus últimos dos párrafos de su columna Lorenzo Córdoba, lo que ha venido ocurriendo con la reforma electoral, el llamado Plan B, es un buen ejemplo de lo que significa renunciar a ser política democrática. La coalición gobernante que cuenta con una legítima mayoría en el Congreso ha actuado como si fuera omnipotente, imponiendo, sin más, nuevas reglas del juego electoral sin procurar ni pretender un mínimo consenso con el resto de los actores políticos. Se despreció el diálogo, el entendimiento, incluso sin empacho, los diputados de la mayoría ni siquiera se dieron el tiempo de leer lo que estaban votando, la discusión, el análisis que requiere toda decisión seria y, por supuesto, el acuerdo. Se trata de una triste y penosa expresión de la vocación autoritaria de quienes piensan que el ser mayoría les permite hacer lo que quieran y esa renuncia a la política inevitablemente erosiona a nuestra democracia. Pues si leo bien, bueno, yo qué puedo decir, mi querida Sofía, el que sabe es Lorenzo Córdoba, nótese mi sarcasmo, un hombre imparcial, un hombre honesto, un hombre probo, un gran académico de la UNAM, al que le están apartando su lugarcito, por cierto, la UNAM, muy legal y democráticamente para cuando el señor decida regresar a las aulas. Pero bueno, si las mayorías no deciden, lo que quieren estos es que la minoría política, las élites políticas decidan sobre la mayoría de los ciudadanos, bueno, me lleva a la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse, mi querida Sofía. ¿Qué piensas de eso? Bueno, lo primero es que me parece muy risible que quien es ahora el encargado de la democracia a nivel, bueno, del Instituto de Democracia a nivel nacional, esté en contra de las mayorías, ¿no? Uno de las cosas que, de las luchas sociales más importantes de nuestro país es que se respete, pues, la voluntad popular y sobre todo este mecanismo de democracia en el que, pues sí, las mayorías van a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que utilice este argumento en el que se habla, pues, de las minorías y el de no dejar detrás a las minorías, considerando, por ejemplo, en ciertos grupos poblacionales que puede haber minorías que deben de ser respetadas, por ejemplo, en derechos humanos o en cuestiones también importantes o de relevancia para que las mayorías no les afecten o les perjudiquen, ¿no? Pero creo que ahí está el detalle y esta es la parte más interesante, ¿no? Que cuando hablamos de minorías y mayorías y la toma de decisiones en un sistema democrático, pues sí, claro, las mayorías toman decisiones, pero también es importante que esas decisiones estén en armonía con la generalidad de una población en cierto espacio, ¿no? Y sí, no se trata de dañar a nadie, ni mucho menos, pero llama la atención que saquen a colación este argumento de respetar a las minorías también cuando, pues, lo que se ha discutido, lo que se planteó y lo que se aprobó en la reforma electoral, pues, no tiene nada que pudiera afectar a las mayorías en sentido estricto, sino justamente que quita privilegios en un sistema democrático que estaba siendo, pues, deficiente en muchas áreas, ¿no? Y creo que esto es una cuestión que ha sido muy carente en el debate público, desgraciadamente, por parte de la oposición, en que han desaprovechado una oportunidad importante para hablar justamente de las carencias de nuestro sistema democrático, de las necesidades actuales de nuestro sistema democrático, y prefieren hablar de estos vericuetos sobre la democracia, de respetar a las minorías y de que la imposición de las mayorías, y este argumento que en realidad es un argumento que utilizan muy en contra de la democracia y de la toma de decisiones y sobre todo para despreciar a la mayoría del pueblo mexicano, porque al final se esconde una, este, una, un tono medio clasista y despectivo sobre que las mayorías no saben tomar decisiones, ¿no? Y este era uno de los argumentos más fuertes, por ejemplo, para oponerse a que los consejeros pudieran ser electos por votación, ¿no? Porque, pues, bueno, no podía saber el pueblo de estas cuestiones tan técnicas y tan especializadas que necesitan los consejeros electorales, ¿no? Y es muy triste porque, pues, al final del día el mecanismo que se proponía en la reforma electoral no era solamente el de una mera elección, sino también varios procesos más para asegurar que las personas que se fueran a proponer estuvieran preparadas, pero creo que se perdió en la conversación todas estas, todos estos detalles importantes y valiosos para mejorar nuestro sistema democrático, y ahora, pues, realmente parece que estamos discutiendo si es válido que las mayorías tomen decisiones o no, ¿no? Y de alguna forma quieren que las minorías o ciertos grupos, pues, impidan estos avances democráticos para mejorar el sistema electoral, la toma de decisiones y, sobre todo, pues, lo que quiere el pueblo mexicano, ¿no? Claro. Voy a sonar muy antidemocrático en términos de Lorenzo Córdoba, nótese mi sarcasmo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha presumido que tiene el 66% de aprobación contra un 28% de rechazo. ¡Qué tirano tan más extraño el que tenemos en México! Nótese todo el sarcasmo del mundo luego de que hayan mencionado o reconocido a Andrés Manuel López Obrador en este Index on Censorship como el tirano del 2022, mi querido...